Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo segundo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y a sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías, En Ramás se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor Desde tu nacimiento, la providencia te acompaña de algún modo único, pero a la vez difícil de entender para nosotros. Nada más nacer, un ángel se aparece a José para avisarle de que debes huir a Egipto y quedarte allí junto a tus padres hasta nuevo aviso. ¿Qué habrá pasado por la cabeza y el corazón de José? Los sueños parecían el lenguaje de los cambios, de los viajes, de las peregrinaciones. Primero aceptar a María embarazada, luego ir a Belén. Ahora dejar todo nuevamente e iniciar una nueva peregrinación larga a un país extranjero. Es más, Moisés sacó a su pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora tú, la verdadera tierra prometida, el esperado de todas las naciones, da vuelta a la historia y se pone en marcha hacia Egipto. No he sentido yo en mi vida estas contradicciones de Dios, cuando en lugar de avanzar parece que retrocedo. ¿Qué habrá sentido, María? ¿Cómo habrá aceptado el plan? Todo con tal de salvarte a ti, el Hijo de Dios. Y yo me pregunto, ¿también actúa así? ¿Todo con tal de salvar al Hijo de Dios que debe vivir en mi corazón? ¿Cuántos Herodes me persiguen y cuántas veces me niego a huir? El Herodes de la soberbia, de la vanidad, de la venganza, del rencor, del miedo, de la mentira, me buscan y quieren arrancar a Jesús de mi corazón. Y yo, ¿soy capaz de huir? Aunque esto implique ir lejos, sacrificar algo. Herodes no pudo contener su rabia al darse cuenta de que María y José habían huido con el niño. Su pasión y su soberbia explotaron y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Un acto irracional, pero que buscaba vengar el haber perdido la oportunidad de tener en sus manos al Hijo de Dios. Son los primeros en confesarte, Jesús. Con sus vidas, estos niños dan testimonio de tu nacimiento, de tu reinado, de tu llegada. En silencio abren la página del ejército de mártires, que a lo largo de la historia han dado su vida por ti. ¿Cómo va mi corazón? ¿Sería yo capaz de dar mi vida por ti? ¿De dar el testimonio más grande entregando mi vida por el amigo con mayúsculas? Esto es lo que hoy tengo que pensar, meditar y platicar contigo. Mi vida eres tú y sin ti no tiene sentido. Si me la quieren arrancar, arrancándome mi fe en ti, te la doy para estar siempre contigo. Como propósito, te invito a rezar a un Padre Nuestro por los mártires del siglo XXI, aquellos que entregan su vida en la persecución más brutal de la historia de la Iglesia. Que esta sea nuestra oración y que también recemos para que Dios nos conceda el gozo de cada día de poder confesar con nuestra vida y testimonio nuestra fe en Él. Les hago llegar mi bendición en compañía de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.